¡Hola queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama ¿Quién es mi prójimo? El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 10 versículo 27 que dice Ama a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje para la historia de hoy es Dios quiere que mostremos amor a todos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Es la persona que vive en la casa de al lado? Jesús dijo que ser un buen prójimo significa más que ser un buen vecino. Un día Jesús estaba hablando con muchas personas. Un maestro de la ley que estaba entre la multitud le hizo una pregunta ¿Qué debo hacer para vivir eternamente? ¿Qué dice la ley? La ley dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó esta historia a la multitud. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a la ciudad de Jericó. Todos sabemos que es un camino muy peligroso. Desciende a través de las montañas donde no vive nadie. A los ladrones les gusta esconderse en las cuevas. La gente asintió con la cabeza. Todos sabían a qué camino se refería Jesús. Allí un grupo de ladrones atacó al viajero. Le quitaron sus ropas y lo golpearon. Le robaron su dinero y todo lo que llevaba consigo. Luego dos ladrones lo dejaron tirado allí en el camino. Casi muerto. La gente volvió a asentir. Primero pasó un sacerdote. Un sacerdote es como un pastor. Él vio al pobre hombre golpeado y desangrándose. Pero el sacerdote hizo como que no lo veía. Se volvió para mirar hacia otro lado. Pasando al otro lado del camino. Un poco más tarde pasó un levita. Los levitas trabajaban en el templo. Escuchó al pobre herido que se quejaba de dolor. Au, au. El hombre estaba tan sucio y lleno de sangre. Era un asco. El levita se tapó la nariz y se alejó apresuradamente. No mucho tiempo después de eso, un samaritano que iba montado en un asno se acercó al lugar. El samaritano se apresuró a bajar de su asno y corrió a ver si podía hacer algo para ayudar. El samaritano se arrodilló al lado del hombre herido. Cuidadosamente lavó sus heridas y las cubrió con vendas. Luego ayudó al pobre viajero a montarse en el asno y con cuidado guió al animal hacia el pueblo. El samaritano tomó al hombre herido y lo llevó al mesón. Por favor, cuida de este hombre. Aliméntalo y llama al médico para que lo cuide. Aquí te dejo este dinero. Y si gastas más de esto, te lo pagaré cuando regrese de mi viaje. Entonces Jesús miró al maestro de la ley y le hizo una pregunta. ¿Cuál de aquellos tres hombres fue el prójimo del viajero? El maestro que sabía la respuesta respondió. El que tuvo compasión de él. Exactamente. Ve y haz tú lo mismo. No importa qué aspecto tenga, cómo hable o cómo se vea. Jesús nos pide que ayudemos a nuestro prójimo, cualquiera que necesite nuestra ayuda. Seamos como el buen samaritano. Seamos como Jesús.